Bailando y cantando arrancamos esta nueva editorial, esta editorial ya número 44 como el programa y tenemos nombre, hay nombre, nosotros somos principios y valores por tierra, techo y trabajo pero también sabemos que hay muchos oyentes identificados también por ahora con lo que era el frente de todos que ahora es unión por la patria. Bueno, hubo análisis y sobre análisis, nos encanta sobre analizar pasamos de ser expertos abogados con los rugbyers a organizadores de eventos en multitudes cuando salió campeón Argentina y bueno, ahora estudiamos semántica y analizamos qué es unión por la patria. Bueno, es un nombre de un frente que se presenta. Como lo dijimos la semana pasada, lo dijimos en esta editorial, nosotros creemos que todo esto va encaminado hacia la fórmula Sergio Massa, Alicia Kirchner, lo fundamentamos la semana pasada en la editorial y vemos que en el pasar de esta semana han sucedido cosas que quizás dan indicios que esto realmente sea así una de las cosas, ayer estuvo hablando Cristina Fernández de Kirchner de la provincia de Santa Cruz la vamos a estar escuchando seguramente ciertos fragmentos del discurso que vale la pena analizar que está bueno que lo tiremos acá en la mesa de debate, pero vamos quizás a lo que me interesa para esta parte que es en el momento que Cristina Fernández de Kirchner, sentada junto a Alicia Kirchner hacía mención a la gestión de Alicia. Alicia fue nuestra ministra de Acción de Asuntos Sociales acá en la provincia durante las tres presidencias, no, gobernaciones, perdón, de Néstor y de Desarrollo Social durante nuestras tres presidencias la mejor ministra de Acción de Asuntos Sociales, la mejor ministra de Desarrollo Social que tuvo el país la mejor, la mejor a ver a ver esta señora esta señora que está a mi derecha recibió en junio del año 2003 al mes de Néstor Asumir como presidente de todos los argentinos 2.100.000 planes de trabajo que eran los famosos jefes y jefas de hogar jefas y jefas de familia, jefas y jefes de hogar 2.100.000 cuando terminó como ministra de Desarrollo Social en diciembre del 2015 eran 240.000 aproximadamente que además estaban organizados en cooperativas bueno, ahí escuchábamos un poco cómo se refería Cristina a Alicia Kirchner que sabemos que no siempre han tenido una buena relación y creo que es hora de que acompañen acá lo que venimos diciendo de la fórmula Sergio más Alicia Kirchner porque se fue a Santa Cruz, la puso a su derecha anunció que iba a hablar a las 17 horas y creo que a las 17, 30, 18 horas recién estaba hablando Alicia, o sea, todo el mundo estaba expectante de lo que estaba sucediendo en ese acto habló Alicia bastante bien por lo que estamos acostumbrados de Alicia fue un buen discurso no fue un discurso tampoco centralizado solo en la provincia si se lo escucha, después vamos a ver si conseguimos alguna partecita de lo que dijo Alicia como para que se entienda lo que vamos y bueno, ahí Cristina creo que estaba poniendo un poco a la luz de todo lo que se viene Guado de Pedro seguramente va a ir de candidato a senador en la provincia de Buenos Aires recordemos la última vez que votamos a senador en la provincia de Buenos Aires fue en el 2017 cuando se elige a Cristina Fernández Kirchner que pierde con Esteban Bullrich la fórmula Esteban Bullrich y Gladys González dos don nadie le ganan a Cristina en la provincia de Buenos Aires bueno, como se renuevan cada seis años toca ahora creo que la exposición de Guado no es gratis o sea, en algún lugar lo van a poner, le van a pagar por utilizarlo como cortina de humo de la verdadera fórmula va sirviendo esto creo que están ahí los medios todavía desencajados y encontraron por supuesto otro lugar de ataque hacia lo que sería el kirchnerismo y el peronismo que es lo que estaba sucediendo también en la provincia de Chaco que en un rato lo va a analizar acá Giselle Muñoz en su columna de género pero queremos también acá tocarlo un cachití muy chiquito la utilización creo que hay una un abuso del tema como cuando lo vimos con un montón de otros casos también de femicidios y con otros los rugby bueno, son cosas que quizás generan no sé si es morbo no sé qué es lo que genera en la sociedad que lamentablemente se trata una y otra vez digo, en la misma semana donde asesinan a un empresario que termina estando ligado el asesino con Tagliaferro y con Vidal bueno, había algunos ahí que decían la reta a este lo conocés no sé qué bueno, parece mucho así como me parece mucho que lo que se está haciendo ahí en vez de estar buscando justicia están buscando culpables pero bueno acá nosotros tenemos un lema que es que nadie está acusado de hacer algo sí, en el fondo no estamos diciendo que algo sucedió pero después bueno, la semana pasada lo explicamos un poco ¿no? esto de de que no hay ¿cuánto conocido tenés que tenés acusado de haber desaparecido a a tu señora o a un conocido? bueno, no tenemos bueno acá pasa va un poco por ahí y la verdad que 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 no sabemos por por dónde entrarle desde acá acá quizás Giselle nos va a dar una una mano con eso porque siempre no 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 genera rechazo todo este tipo de cuestiones rechazo ¿no? que que sigan sucediendo y y uno pone por ahí la Babio Checopar y aparece un don nadie uno que le dicen justo Tito como a mí le dicen Tito diciendo no en Chaco hay 78 desaparecidos y desaparecidas sin fundamentos no sabemos quién está hablando empieza toda esta campaña en contra de y aprovechando entonces bueno en momentos electorales es todo muy difícil analizarlo también nos pasaba con con Santiago Maldonado que es algo que decimos una y otra vez lo asesinan y lo desaparecen en en agosto en en agosto era que sí y y el cuerpo lo vuelven a tirar al río un 17 de octubre a tres días cuatro días de de las elecciones generales bueno no recuerdo bien que en que fecha había sido desaparecido y asesinado pero son 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 utilizaciones que que suele hacer la si querés la derecha o no sé o no sé cómo calificarlo a este nivel de cinismo lo vimos con Nisman ¿no? en el mismo eh dos mil dos mil quince fue Nisman en el dos mil quince año electoral año clave bueno se colgaron de ahí mataron un tipo y allá fueron bueno eh son elementos y herramientas que nosotros estamos utilizados a ver que suena frío a veces analizarlo desde este lado o o analizarlo así pero también hay que hay que saber que existen y que lo hacen eh lo hacen no tienen ningún reparo en en hacerlo no no les importan a quién ni cómo nosotros tratamos siempre de señalarlo con con el mayor respeto posible sin charparnos con nadie pasaba con paso con con once también con la famosa tragedia de once ¿no? donde matan a a uno de los maquinistas donde se sabe que fue adrede el accidente y bueno eh todo esto siempre trae detrás un un montón de consecuencias nosotros hoy vamos a seguir hasta las 17 horas nos fuimos un poquito por por la rama pero bueno eh nos gusta nos gusta ir de acá para allá nos gusta subirnos a esta calecita de la historia arrancamos con Cristina con Maza con Alicia terminamos con con la tragedia de once así así es con Jura Rebelde no seguimos la agenda y cuando la agarramos es para dar la vuelta y mirarla con con otra visión vamos acá con Giselle Muñoz hoy Emiliano García Olaya vamos a ver si hay señal lo tenemos de corresponsal en San Luis a ver que nos trae las novedades la victoria de Claudio Poggi la derrota la de la pregunta la derrota del peronismo después de 40 años o sigue Poggi si no me equivoco fue gobernador por por el peronismo bueno tenemos seguramente si también el tiempo nos acompaña Luis Delia nos va a estar contando un poco del acto de mañana un acto muy pero muy importante donde se viene el lanzamiento de la candidatura gobernador de Luis vamos a estar ahí todos y todas acompañando si vos sos capital estás escuchando querés venir venite que de acá tenemos varios puntos de salida y de encuentro para ir hacia allá nos juntamos al mediodía después te voy a estar contando escribinos al 11 26 90 8 4 9 6 11 26 90 8 4 9 6 creo que es lo que necesitamos es un Luis Delia gobernador lo que siempre soñamos alguna vez soñamos con una fórmula presidencial Delia Milagro Sala en Jujuy también estuvieron pasando cosas bueno hoy vamos a hablar un poco de todo esto gracias por estar ahí siempre bancando digamos como les decía ir hasta las 17 mi nombre es Felipe Oficina estamos junto a Giselle Muñoz y hoy estamos cantando quizás deseando no sabemos que estamos pero ahora gracias por ver el video gracias por ver el video y gracias por ver el video